Soledad, la huella de Juan Manuel, nos hace recordar una publicación de su Instagram. Mira qué fotografía. Hoy se cumplen cuatro años de tu partida. Amigo, se te echa de menos como desde el primer día. Dedicado, por supuesto, a Ricardo Soto. ¿Qué fue él en tu vida? Ya tengo que aclarar el tiro de esto, porque después no quiero que haya un problema. Pero yo, en privado, con mis amigos, en el día o en la noche, cuando hablo de Ricardo, siempre se me arrasan las lágrimas. Me ha costado mucho superar su muerte. Entonces, me cuesta mucho mencionarlo. Porque además tú has sido muy honesto y has dicho que no fue como un padre. ¿Fue realmente tu padre? Sí, porque yo tengo a mi papá, que probablemente me está viendo, que además es fanático de Meca. O sea, que para él era el mejor de los mundos que yo volviera a trabajar acá. A quien le mando un beso. Pero Ricardo también se convirtió en mi papá. O sea, fue mi papá periodístico, me acompaña un montón de momentos. Fue mi amigo, fue mi hermano chico también en un momento. Yo lo he hecho mucho de menos. Me encantaría saber qué piensa Ricarte de la pega que estoy haciendo. Trato. Yo tengo un periodista, uno de los periodistas de nuestro equipo, al que yo le tengo harto cariño. O sea, bueno, yo quiero mucho a todo el equipo con el que trabajo en La Infinita, particularmente en este caso de la descripción que voy a hacer. Que se llama Benja Cantil. Y miro a Benja probablemente como Ricarte me miraba a mí. Y veo en Benja muchísimos más talentos probablemente que los que yo tenía cuando Ricarte me tomó a mí. Y trato de enseñarle lo que Ricarte me enseñó a mí. Y me pregunto todo el día, a cada rato cuando estoy trabajando, si estoy haciendo bien la pega, ¿qué me diría Ricarte? Que era muy honesto conmigo, que me decía, por aquí va a ir bien, por aquí va a ir mal. No, por Astorga. Mira, me ponía uno sobrenombre, una época le dio por decirme Don Dino, porque como yo era muy flaco cuando era chico, tenía cara de dinosaurio, según él, entonces me decía Don Dino. Después me puso Mr. Echo, porque yo cada cosa que decía yo la repetía, entonces me puso que yo era su eco, entonces me decía Mr. Echo. Y me retaba un montón cuando yo me equivocaba. Entonces me encantaría saber qué... ¿Qué piensas de mí ahora? ¿Qué te diría hoy día? Que probablemente te diría que está súper, ultra orgulloso de ti. Juanma, ¿cómo esta relación que parte como algo profesional se va transformando en algo tan personal? Qué buena pregunta. No sé, nos conocimos por una casualidad, nos hicimos amigos por una casualidad. Y trabajamos por una casualidad y empatizamos por una casualidad. El otro día conversaba con Simón Pesutich, y Simón Pesutich tiene 25 años, y me decía que uno de sus mejores amigos es Pancho Melo, que tiene 50 años. Una diferencia de 25 años. Ambos actores. Ambos actores, y que son muy, muy amigos. Y me recordó mucho mi amistad con Ricarte, que yo también cuando conocí a Ricarte yo tenía 18 años, y Ricarte tenía 40, o sea, teníamos una diferencia incluso menor. No sé, la curiosidad intelectual, Ricarte vio en mí el hijo hombre que no tuvo, no tenía ningún sentido del humor, yo tenía unas ansias impresionantes de aprender sobre el periodismo, y él tenía todas las ganas de enseñar, venía llegando a Chile. Muy exigentes ambos, además. Muy exigentes los dos. Ricarte, mira, Ricarte me hacía escribir a mi máquina de escribir, al resto del computador, a mi máquina de escribir. Y me decía, me pedía algo, escríbelo. A la tercera cosa que te corrija, que no esté bien, voy a romper la hoja, y la vas a escribir de nuevo. No me dejas escribir con calco. O sea, de verdad, yo tenía que partir desde cero la historia. Así me enseñó un montón. No sé, fíjate, no sé qué nos unió tanto. Al principio del primer año yo tenía como amor y odio, porque me exigía, me exigía, me exigía, pero yo aprendía, aprendía, aprendía. Y yo había días que estaba realmente muy cansado. Pero con el paso del tiempo yo traje solo cuatro años con él. Pareciera que hubiese sido muchos más. Después de eso, fue... Ahí me di cuenta cuando crucé esa puerta y me fui, que era mi amigo. De hecho, me pasaba que yo me fui a trabajar a la Radio Duna, a armar ese equipo, tenía 22 años, iba a cumplir recién 23. Y quedaba muy cerca en la radio. Entonces yo todos los días iba a almorzar con Ricarte, hasta que un día me dijo, no vengáis más. Y fue como un shock para mí. Y yo le dije, ¿por qué? Y se sentó y se puso a llorar. Y me dijo, weón, me dice, tú te fuiste, tú no sabes lo doloroso que es para mí, que te haya ido. Yo te decía todos los días de la mañana, conversábamos todo el día, te fuiste, me dice. Si tú vienes todos los días y te volví a ir, todos los días tengo que vivir ese dolor, me dice. Prefiero que nos veamos los fines de semana, pero no me hagas esto de que venís, y pareciera que estáis acá, pero no estáis. Hablando de eso y de duelo, ¿no? Que tiene muchas etapas. ¿En qué momento del duelo estás hoy día con él? Porque te leía también que no quieres como acostumbrarte a su partida, que eso es como injusto, ¿no? Cuando las personas se van y uno se acostumbra a su ausencia. No, yo no quiero dejarlo partir. Lo tengo presente en mi casa, la única foto. De hecho, esa foto la tengo puesta en mi pieza. Es la única foto. No tengo fotos de mi familia, de mis sobrinos, de mis papás. No, y no porque los quiera menos, sino porque marcó mi vida. Fue el mejor amigo que alguien podría tener. Bueno, él y la Cecilia, su señora, fueron de una generosidad afectiva, intelectual, económica, incluso en algún momento, conmigo durante tantos años. No lo quiero dejar partir por lo mismo. Yo tengo una sala, un subterráneo en mi casa, aquí tengo una salita. Y tú bajas por esa escalera y hay un cuadro que me regaló mi hermano, José Miguel, que mandó a hacer, compro una foto mía de Ricarte, pero foto en miniatura. Pero tú lo miras de lejos y es la cara de Ricarte. Y yo lo tengo ahí todos los días, entonces cada vez que tengo que bajar, lo veo. Lo tengo muy presente en mi vida, lo tengo presente en mi casa. Me acuerdo que cada canción que le gustaba, converso con él. Yo converso mucho con él, aunque no me responda, digamos.